bienvenidos amigos del canal ahora entiendo por qué le llaman lobo y es que si hasta hace dos meses en el reencuentro estaba con marina hace escasos días o filtro que por lo visto estaba con vela e incluso saco más imágenes de que parece ser que sí de que ha tenido un rollo con ella de que han estado una actitud cariñosa en la terraza ahora se le ha visto por se la ha visto por cádiz con lucía y por lo visto parece ser que estaban los dos solos es decir no había una tercera persona que habían quedado varias personas en plan amigos no 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 estaban los dos solos paseando yendo por terraza comiendo con lo cual los dos solos puede ser que sea por amistad porque sabemos que se llevaban demasiado bien pero también todos sabemos que ahí hubo ahí hubo algo que se quedó como pendiente no una atracción física entre ellos que vimos la isla de las tentaciones y que yo tiro más por el lado de que una vez que ya no está con marina y una vez que ya no está con vela y parece que el tiempo ya ha pasado de que era el momento adecuado para para quedar con ella y bueno pues ahí está la foto que indica que están los dos solos y juntos no sabemos si por amistad pero sería raro no yo creo que cuando un chico y una chica quedan y si hay una atracción física y están los dos solteros lo lógico es quedar para algo más no para para digamos tener algo más que una amistad así que nada me gustaría que dejase vuestro comentario que os parece esta parejita como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube